Mirá, la importancia para nuestra comunidad es la unión. Nosotros hace cuatro años que arrancamos con la consigna del abordaje de la problemática que teníamos con la producción, con el verdadero problema que era la unión de nuestro pueblo para poder tomar decisiones colectivas. Y hoy nos permite este resultado que hoy estuvieron tomando ustedes con su cámara, de que tenemos una persona, un vecino que está haciendo tortas fritas, la señora que vende plantas, el pescado, la verdura, y bueno, de eso se trata. Y hoy podemos decir que estamos en conjunto trabajando todos para un proyecto comunitario colectivo, y eso es lo más importante. Y lo más lindo es que también la gente tiene un lugar, porque en los distritos se atiende la problemática productiva y social, pero jamás se aborda el ocio. Y nosotros al ocio lo abordamos así, en familia, en un lugar abierto, donde nos cuidamos entre todos, y como puede ver, no hay presencia policial porque la gente tiene conciencia de que acá venimos a disfrutar y a vivir una tarde entre todos. Vengan a bailar, vengan a comer cosas ricas y sanas, vengan a nutrirse de un montón de cosas para su economía y a pasar un grato rato en un lugar público, el patio trasero de todos, que es una plaza. Yo creo que esto nos encantaría que sea contagioso y que todo el mundo se apropie de buena manera de su plaza. Y que vengan aquí a Rama Caída, cuando escuchen que está la Feria de Arte e Integración en la Plaza Zuma Félix, véngase, que seguro que lo que van a encontrar es calidad de gente, porque eso es lo que venimos a ofrecer en nuestra plaza.